ahora tenemos a un caballero que nos va a contar un chiste que se lo contó un cubano a ver cómo fue el chiste de que se fue a cuba y no había yo me fui a cuba no yo me fui a cuba y estuve en un hotel cinco estrellas que se llama paradero allá no y en la piscina tiene un bar el bar es inmenso el tamaño de un de dos cuartos de inmenso es el bar donde venden toda clase de licor entonces me presenté un buen día con mi grupo de baño me senté y me dijo el hombre se tomó un trago de mi cuba libre y me preció el ron me puse unas hierbas y plan el cuba libre perfecto ya conversando conversando y yo le digo oye ustedes no tienen vino peruano no no lo leo pero porque en isca yo tengo un departamento que se llama ica no en perú en el perú en el perú en el departamento que se llama ica y si tú vas a ica y no tomas vino entonces a qué mierda vino entonces a mí yo estaba inspirado en esos momentos y vi el ron y si yo vengo a cuba y no tomo ron eres un huevón obviamente